Me pasó algo rarísimo mientras jugaba Among Us, en estos momentos aproximadamente son las 5 de la madrugada, por lo cual me dispuse a grabar a ver qué era lo que sucedía a esa hora. Ya hemos visto en los videos anteriores que a la 1 de la mañana pasan cosas muy extrañas y perturbadoras, igual como pasa a las 2, 3 y 4 am, por lo cual en este video van a ver cosas muy sorprendentes. Entré a jugar en una partida ya que me había tocado ser tripulante, resultó que había un fantasmita exactamente a la par mía, yo no me había dado cuenta para nada, es ahorita en que lo estoy editando cuando me estoy dando cuenta, por lo cual ya que era tripulante me dispuse a hacer todas las tareas que habían en el juego. Sé que muchas personas piensan lo mismo que yo, que es muy tedioso estar haciendo tareas cuando en realidad no está pasando nada alrededor tuyo, pero en esta ocasión es la excepción, ya que en realidad estaban pasando cosas super aterradoras alrededor mío. Me fui a navegación y terminan eliminándome del juego, así que decidí terminar la tarea en donde la estaba haciendo cuando estaba vivito y coleando. Lo que verán a continuación no tiene explicación, ya que estaba haciendo esta tarea y habían 2 fantasmas a la par mía, uno con el color amarillo y otro con el color rosado, no sabía exactamente que era lo que estaba sucediendo en estos momentos, ya que el fantasma amarillo me estaba persiguiendo, a mi me pareció que era Andrómeda, y resultó que me puse a hacer una tarea y era de los cables, pero vi una mancha blanca, no sabía que era exactamente eso. Por lo cual lo más raro es que yo estaba haciendo la tarea de los cables en navegación y aparecí exactamente en seguridad, yo en realidad tenía un poco de miedo, pero en realidad esto no me aterraba mucho, ya que no estaba jugando a altas horas de la madrugada como era antes. A lo que voy exactamente encima de la nave, encima de cafetería, me aparece un fantasma negro, este hace que el juego termine en derrota, no sé si fue él o fueron los impostores que estaban ahí con nosotros. Empecé a jugar de nuevo para ver si es que me encontraba de nuevo ese ente maligno, ya que por lo que noté y por lo que ustedes notaron, nos habíamos encontrado a 4 fantasmas. Me fui corriendo a arreglar la tarea de electricidad, pero el problema es que no podía arreglarlo ya que había otro tripulante presionando los mismos botones que yo. Por lo cual habíamos terminado con tanta deshonra y muy tarde, ya que pensé que podría pasarme algo muy raro si es que no arreglaba la tarea esta y me encontraba a los demás fantasmas. Nuevamente me tocó hacer la tarea de los cables exactamente encima de cafetería, a lo que me encuentro a ese fantasma negro. Estuve pensando todo lo que estaba sucediendo en estos momentos y me di cuenta que ese fantasma negro se llamaba Novisor, por lo cual su nombre es tan curioso como el ente que él no posee. Ya hablando sobre lo que está pasando, decidí jugar en modo libre a ver qué era lo que sucedía. Estuve revisando en todos los lugares a ver qué era lo que pasaba, si me volví a encontrar a todos esos fantasmas extraños que me encontré en línea. Por lo cual decidí abrir esta tarea y cerrarla a ver si ellos aparecían. Como no aparecieron, decidí irme a la zona de cafetería a ver si allá podrían aparecer. Por lo cual noté algo muy raro en la zona de administración. Yo había visto algo muy extraño que no había visto antes. Resultó que yo había actualizado el juego y no me había dado cuenta que los dummies habían cambiado el nombre. En este caso ahorita se llaman Auxiliar 1, Auxiliar 2, etc. Así que ahora que me había encontrado esto, decidí ver a los otros dummies a ver si ellos poseían el mismo nombre de Auxiliar. Pasé por cámaras y por reactor y me encontré Auxiliar 3 y Auxiliar 4. Como era de esperar, se me alteró un poquito ya que esto era algo nuevo para mí. Así que estuve yendo hacia cafetería y me encontré algo que me estaba persiguiendo. Ese algo era el fantasma que se llama Novisor. Por lo que ese fantasma termina matándome. No sé exactamente qué era lo que estaba pasando. Pero en realidad, no quiero saber esa respuesta. Espero que te haya gustado este video.